Has querido lograr objetivos, lograr metas y en medio del camino sientes que te da miedo, que sientes frustración y piensas en renunciar. Pues hoy te voy a entregar cuatro emociones que te van a ayudar a cumplir tus sueños. Amigos de las redes, gracias por estar compartiendo con nosotros. Hoy los invito para que nos acompañen durante esta hora a entender y a recibir de una manera calurosa las cuatro emociones que te van a ayudar a realizar tus sueños. Buenas noches, bienvenidos, gracias por estar aquí y por permitirme compartir estas cuatro emociones que realmente nos van a permitir no solamente realizar sueños objetivos, sino también metas y no importa la edad y no importa el momento. Soy Catalina Jiménez, soy Master Trainer en Neuroventas, soy Internacional Master Coach del IECF, soy Coach del Instituto de HeartMath que se encarga de estudiar la ciencia del corazón y hoy voy a compartirles con ustedes un conocimiento bien lindo a través de toda la experiencia que he logrado acumular en estos años de experiencia. Gracias porque han abierto su corazón y han querido venir y quiero invitarlos para que hagamos una conexión de corazón y para que iniciemos conectándonos y disponiéndonos a recibir esta línea de información y que sea la que cada uno quiera y resuene con ella. Vamos a cerrar los ojos, vamos a llevar la atención al área del corazón y la manera en que se lo vamos a instruir al cerebro va a ser llevando la mano al área del pecho. Vamos a cerrar los ojos y vamos a tener una respiración pausada, más lenta y profunda de lo usual. Inhalamos cinco segundos, exhalamos cinco segundos o el ritmo que encuentres más común. Gracias. ¿Cómo se sintieron? ¿Qué sintieron? Tranquilidad. ¿Qué lograron pensar? En nada. Exactamente. Y eso es lo que queremos, realizar y tener momentos de no pensar nada. Y esa es una manera de poderlo lograr. ¿Y cuántas veces queremos escaparnos de ese bullicio de afuera y simplemente estar en nada? Entonces, esa es una de las herramientas que el Instituto de HeartMath nos entrega para que lo hagamos una práctica rutinaria y del día a día. Resulta que hoy les voy a contar una historia, les voy a contar sobre una niña que se llamaba Catalina. Catalina nació un 21 de septiembre de 1978 y era una niña muy añorada, muy añorada, con unos deseos, o sea, con una familia y un calor de hogar, añorándola, buscándola. Una niña de unos padres muy jóvenes, con toda la ilusión por venir, de trabajar, de generar un hogar, de crear una familia, de empezar a formar unos hijos y empezar a transmitirle todo su conocimiento y además todo lo mejor y todo lo que no tuvieron en su niñez. Entonces, de alguna manera resulta que Catalina nació, nació en un hogar de mucho amor y fue creciendo. Fue, obviamente, recibiendo cariño, fue empezando al colegio, fue empezando a un Zoom preescolar, fue empezando a sentir susto, fue empezando a sentir un poco de incertidumbre porque resulta que empezamos y desde su niñez empezó a tener aventuras, empezó a tener alegrías, a tener aburriciones, a tener frustraciones, a tener ese miedo a la incertidumbre de empezar un preescolar, de una escritura, de una lectura. Tuvo momentos de grandes diversiones, tuvo momentos de juegos, de aprendizajes, momentos de disciplina donde también había que aprender y las cosas, había normas, había límites, había alcances y empezó a tener un momento donde empezó también a hacer conexiones, a hacer amistades, a hacer relaciones y a vivir incertidumbres. Pues resulta que todo esto junto hizo de Catalina un personaje que empezó a crecer con una serie de experiencias. Entonces, en la medida en que pasaba el tiempo, resulta que Catalina también empezó a tener unos deseos y empezó a crecer y ya no solamente con todo lo que ha vivido, sino que ya quiere vivir y deseos por vivir y experiencias por realizar. Entonces, ella inicia a realizar unos planes con sus amigos a futuro y ella quiere también establecer relaciones y se sueña qué tipo de relaciones quiere construir en su futuro, en una adolescencia, en unos 20 años, en unos 30 años. Se visualiza como determinada profesional, se visualiza en determinados lugares donde quiere aventurarse y conocer, pero también resulta que empieza a establecer una serie de aventuras que quiere vivir. Pues claro, Catalina empieza a construir sus propias experiencias que quiero vivir y a partir de ahí empezamos nosotros a construir lo que son nuestros sueños. Ah, ya viví un momento, ya experimenté algo con mi familia, ya experimenté algo con mi historia, ahora esto es lo que yo quiero hacer, empezar a escribir mi propia historia. ¿Les ha pasado? Resulta que hay momentos en que la vida nos acude y pasan 30 años y hay un divorcio y hay hijos y Catalina nunca se vio con hijos, se vio en aventuras y hay un empleo no soñado y resulta que también hay salud, hay bienestar, pero también hay sucesos repentinos y resulta que también de alguna manera hay pérdidas y en otro momento, en algún momento Catalina se da cuenta que la realidad que siempre había querido y que había añorado no es, la vida la fue encaminando por otro rumbo, hay un cambio de planes. Y entonces, ¿dónde están nuestros sueños? ¿Qué se hizo el sueño de Catalina? ¿Qué se hicieron todos esos planes, esas añoranzas? Se fueron, ya hay hijos, ya hay un divorcio, ya hay otras responsabilidades y entonces esos sueños de Catalina hay que hacerse en un lado porque primero hay que hacer las responsabilidades. Pues resulta que en la medida en que fue pasando el tiempo, Catalina empezó esa carrera porque después de ese divorcio fue una experiencia durísima, fueron rompimientos, fueron heridas emocionales, heridas del alma, heridas del corazón, heridas económicas, falencias económicas grandísimas. Un divorcio no solamente rompe la relación, rompe el bolsillo y mejor dicho quedamos para empezar de ceros. ¿Quiénes se han visto en esta situación? Pues resulta que no solamente nos vemos, Catalina se ve en esa carrera, sino también que hace una pausa. Resulta que a los más o menos 21 años Catalina tuvo un accidente y en ese accidente ella vio el túnel y es la realidad. Catalina experimentó el túnel. Entonces sintió que de su pecho se desgarraba esa alma y era algo tan doloroso y empezó una cierta búsqueda y búsqueda determinadas herramientas y soporte que le ayudara a entender qué fue eso que pudo haber sucedido y no, y por alguna razón no se fue a otra vida, sino que se quedó aquí. ¿Y para qué está aquí? ¿Y para qué continúa aquí? En uno de estos momentos, Catalina, a pesar de todas estas situaciones difíciles, empieza a reprochar y por qué tantas cosas tan difíciles, ¿por qué tantas situaciones? ¿Para qué? ¿Por qué le tocan a Catalina? ¿Por qué sola? ¿Por qué llevarlo a cuestas? ¿Por qué llevar todo ese peso? Pues entonces, ¿cómo les parece que en tantas búsquedas en algún momento hace una pausa? Y empieza por alguna situación y muchas personas que llegaron a su vida empieza a tener comprensión y empieza a entender que el dejar de hacer juicios le da tranquilidad, le da serenidad. Y también empieza a ver que siente tranquilidad, que de alguna manera el dejar de cuestionar y de enjuiciar y de preguntar por qué y de reprochar para qué y por qué soy yo y por qué para mí y por qué simplemente genera una sensación de libertad. Resulta que entonces Catalina entiende que cuando deja hacer y acepta con tranquilidad estas situaciones y de una manera amorosa y tranquila, ella entiende que eso es el amor real. Y aquí les quiero entregar la primera emoción. Siempre hemos recibido el amor real como un amor desde el que tú me debes. Tú me devuelves. Yo espero de ti. Yo te doy, tú me das más a cambio. Pero resulta que el amor real no es así. El amor real es libertad. El amor real es entender que el momento del otro es diferente. Que el momento del otro es otro y los tempos son distintos. Y cuando yo lo respeto y lo entiendo y lo acepto con amor, estoy viviendo un amor real. Y luego entiendo que cuando hay ese amor real empiezan a haber unos sentimientos realmente de pureza de corazón. Es realmente desde el corazón donde nace ese amor real. No nace de la cabeza donde esperamos. No nace de la cabeza donde hacemos cuentas cuánto es lo que tengo que recibir por lo que me dieron. No nace de la cabeza cuánto es que amor le voy a quitar a tal persona por todo el desamor o por todo el sufrimiento que me causó. Nace del corazón. Y ahí les regalo la primera emoción. Amor real es igual a pureza. Resulta que luego Catalina empieza una carrera. Una carrera porque resulta que no solamente tenía muchos sueños truncados, pero tenía un gran deseo por realizarlos. Y un divorcio y unos hijos. Y cualquier serie de situaciones no iba a ser en absoluto. Ningún obstáculo para poderlos lograr. No solamente era solucionar ese temita del pasado, sino seguir en su carrera por realizar y alcanzar los sueños que también quería realizar. Entonces empieza una carrera por hacer mil cosas, por hacer una especialización, por meterse en dos y tres trabajos, por empezar a realizar sus ideales, por empezar a estudiar, a aprender. Porque entonces si no aprendemos, entonces cómo nos profesionalizamos y entonces cómo generamos los ingresos y cómo nos sostenemos. Y cómo estamos rodando en este sistema y cómo vamos a vivir. Es nuestra creencia, ¿cierto? Y empiezan a suceder una serie de hechos que a Catalina le toca también empezar a hacer un alto en el camino. Y a ver, un momentico. Yo necesito motivación. Yo quiero motivación. Y Catalina entiende que su motivación va más allá de un logro. Va más allá simplemente de recuperar lo perdido, tanto material como emocional como sentimentalmente, pero también sus pérdidas del alma. Esas pérdidas que son heridas, que se van y simplemente no se sanan nunca más. Pues resulta que en ese momento en que Catalina se empare en el camino, encuentra la motivación. Y encuentra también mucha seguridad. Y encuentra apoyo. Y encuentra una gran herramienta y una gran ayuda. Y es el relacionamiento. Encuentra que no solamente es ella sola la que necesita hacer la carrera. Empieza a recibir ayuda de otras personas. Y personas maravillosas empiezan a llegar. Y empieza a haber un relacionamiento desde la pureza. No importa sin conocerse. No importa qué trayectoria había. No importa qué vínculo existía. Hay personas que empiezan a entregarle un gran apoyo a Catalina. Pues resulta que no solamente ese apoyo existe, sino que a medida que Catalina va obteniendo sus logros, pues empieza a tener una gran autoestima y amor propio. Porque resulta que ella va entendiendo que sí es posible irlo logrando. Aunque pasen muchas situaciones, y aunque pasen momentos y experiencias y pérdidas, también hay logros. Y también eso nos permite reafirmar y le permite a Catalina reafirmar que sí es capaz, que sí lo puede hacer, que sí puede irlo paso a paso, y que puede amarse en la medida en que lo va consiguiendo. Y ahí entiende que la emoción que la está acompañando es el cuidado. Resulta que el cuidado es la emoción que es el principal motivador para nosotros. Es la emoción que nos permite reafirmarnos a nosotros mismos que valemos, que somos, que somos importantes, que podemos lograr grandes cosas. ¿Y adivinen qué? En la medida en que nosotros nos queremos y apreciamos lo que somos y nuestras capacidades, logramos más facilidad para relacionarnos con el otro. De alguna manera estamos reafirmando también nuestro relacionamiento con el mundo. ¿Qué les parece? ¿Lo han vivido en algún momento? ¡Qué chévere! Pues entonces resulta que en la medida en que Catalina va generando más logros, pues ya se pone otros, entonces ya no quiere solamente estudiar y entonces laburar, también quiere emprender, aprender, pero también quiere emprender con más aprendizajes y retos difíciles. Y sus padres le dicen, pero ¿por qué, Catalina? Todo tan difícil, puedes hacerlo fácil, puedes simplemente estar tranquila, ir paso a paso, darle tiempo al tiempo. Pero no, simplemente Catalina tiene claro sus tiempos y su timing y siente que el tiempo se le vuela. Entonces simplemente tiene una meta de 10 años donde rápidamente necesita hacerlo ya y se le va el tiempo. Y resulta que de un momento a otro necesita hacer otra pausa porque se siente exhausta, porque siente que va a reventar, porque cuántas veces, inclusive a Catalina le tocó en algunos momentos tomarse estos medicamentos para poder dormir, relajarse, tranquilizarse, los niveles de ansiedad tan altos por el hacer y hacer y hacer y hacer. Y cuántas veces nos vemos involucrados en que estamos haciendo, 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 haciendo y al final no lo disfrutamos y no hay disfrute. Y no vivimos el proceso. Catalina vivía enfocada en rápidamente lograr, obtener el logro, simplemente el objetivo, la meta, llegué, punto. Pero no era así. La vida le estaba mostrando que realmente, como sus padres le decían, sí había un proceso, sí había un paso a paso. Y que en la medida en que se hacen una cosa a la vez, pues se puede disfrutar y se puede llevar más con gozo y conciencia. Pues Catalina hizo la pausa y empezó a reconocer que sí realmente había obtenido logros y que realmente se ha logrado y se ha obtenido aprendizajes, que no es tan necesario estar en esta carrera de tanta velocidad. Y Catalina también empieza a reconocer quién es, qué ha logrado, qué ha logrado construir y empieza a reconocer también lo que tiene, sus cualidades, sus virtudes, no solamente su apariencia, qué es, todo lo que nos presiona, digamos, un sistema, un mercadeo, una publicidad en lo que tenemos que ser como mujeres estándares o hombres estándares. No, Catalina ya empieza a quererse a sí misma por lo que es, su cuerpo, su figura, su tamaño, su sonrisa. Y resultó que su sonrisa era una sonrisa vendedora, entonces Catalina empezó a enfocarse y a sacarle provecho a esa sonrisa vendedora. Pues se empezó a tener una experiencia y empezó a entender que cada día y cada momento que ella reconocía sus logros y sus aprendizajes, estaba viviendo la emoción del agradecimiento. Todos los días, cuando agradecemos y cuando reconocemos las grandes maravillas que tenemos cada día, levantarnos, estar saludables y si no estás saludable te levantaste, tienes la capacidad de ir a un doctor, tienes la capacidad de tener seres queridos que te quieren, si no tienes seres queridos tienes siempre un amigo y una amiga que te va a ayudar y te va a tender la mano. Resulta que el agradecimiento es una emoción hermosa porque el agradecimiento nos aumenta los niveles de energía. Pero lo más lindo es que cuando todos los días amanecemos, atardecemos y anochecemos agradeciendo, adivinen qué, estamos magnetizando lo que más llena nuestro corazón. Entonces, de alguna manera y en algún momento después de hacer tanto esfuerzo y en esa carrera tan grande de Catalina por conseguir, adivinen qué empezó a suceder. Esos esfuerzos empezaron a valer la pena porque empezaron a recibir sus frutos, empezó a dar frutos. Catalina empezó simplemente a empezar a realizar sus proyectos, empezó con éxito su emprendimiento, empezó con éxito toda una carrera laboral en una compañía bien retadora, empezó a tener una excelente relación con el padre de su hija, empezó a tener una excelente relación con colegas, empezó a tener una fluidez profesional, pero sobre todo una fluidez económica. Resulta que han escuchado en algún momento que la expresión de que plata llama plata, es una expresión muy paisa, pues así funciona, cuando estamos en felicidad y en agradecimiento magnetizamos todo esto que queremos, que anhelamos, que añoramos, pero cuando estamos en toda esta emoción de reproche, de reclamo, de juicio, adivinen que sucede, estamos de alguna manera rechazando lo que la vida nos da y los invito a que nos recordemos siempre del chavo en esta emoción, tómalo por el lado amable, tómalo por el lado amable, en realidad y en el fondo cuando miramos en retrospectiva, que tuvo de negativo alguna situación y cuando miramos en retrospectiva, esa situación ¿qué nos trajo? Un aprendizaje, un crecimiento, una advertencia que no escuchamos, un pálpito que no sentimos, una decisión que debimos tomar y no tomamos, una alerta, resulta entonces que llega a la vida de Catalina, Catalina se da el permiso de empezar a reconstruir toda su vida porque ya empezó, ya le empezó su vida a florecer de nuevo, ¿cierto? ya empezó a recobrar ese tiempo, ese pasado, ya empezó no solamente a dar frutos todo ese esfuerzo y esa carrera y esa lucha, también empezó a construir más y a lograr irse a la vez realizando en esos anhelos y en esas metas que se había propuesto para ese tiempo, resulta que Catalina empezó a permitirse el relacionamiento también sentimental y de pareja y llega a su vida una persona espectacular, con ella se permite generar una relación sentimental de nuevo, de nuevo crear un hogar y una familia, tener más hijos y conformar un hogar precioso, tener un apoyo profesional pero un apoyo además del alma, de respaldarse de tener esa mano en el hombro cuando tantas veces lo necesitamos ese apoyo del alma que cuando sentimos que el mundo se nos viene encima la sola presencia es suficiente para decirnos eres totalmente capaz de poderlo lograr y poderlo alcanzar ¿ustedes lo han sentido? que bueno todo esto nos lo permite el agradecimiento y si no lo han sentido o quieren sentirlo de nuevo yo los invito a que empecemos a vivir en el agradecimiento resulta entonces que empieza otra carrera y va de carrera en carrera y la otra carrera es poder empezar a generar unos nuevos conocimientos y unas nuevas áreas y unos nuevos desarrollos pues en esa carrera le toca también hacer una pausa porque ya luego entiende que no solamente es la carrera es el proceso y vuelve y juega hay un proceso y hay un proceso donde necesitamos hacer un descanso y necesitamos simplemente permitirnos parar cuando lo sentimos y permitirnos sentir nos sentir nos sentir nuestros palpitos del corazón sentir nuestras piernas cuando tiemblan sentir nuestras manos cuando sudan sentir nos cuántas veces tenemos esas alarmas de nuestro cuerpo y no las atendemos resulta entonces que Catalina aprende a poner límites era muy muy sociable ya era el otro extremo del relacionamiento todo era así un favor sí claro una alegencia sí claro vamos a salir sí claro vamos a compartir socialmente sí claro pero energéticamente estaba exhausta y con los hijos vamos a compartir sí claro pero energéticamente estaba totalmente drenada pues entonces Catalina aprende a decir no y a poner límites y empieza también a entender que el decir no en este momento le permite a la otra persona aprender y le está dando a la otra persona la capacidad y el permiso de entender y de ver y de aprender la ciencia del dar Catalina también aprende a darse permisos a permitirse descansar a que no solamente es una carrera que no solamente es un trabajo que no solamente es una universidad que no solamente es solo compartir con su familia es todo una inclusión integral es todo un balance un equilibrio armonioso de balancear en la medida y en la cantidad perfecta cada uno de esos ingredientes que conforman toda esa receta y empezó a vivir y a entender que era la emoción de la compasión cuando nosotros vivimos en la compasión nos permitimos ponernos en los zapatos del otro cuando nos ponemos en los zapatos del otro entendemos su situación pero lo más importante es que en la medida en que estamos en el lugar del otro estamos también poniéndonos en nuestro lugar y estamos no solamente al decir no permitiéndole al otro crecer crezco yo crecemos cada uno de nosotros estamos creciendo al decir no wow cuando pensamos que decirle no a un amigo por un favor es permitirle crecer cuando lo hemos visto y lo hemos sentido desde ese punto de vista préstame el pastel vení que yo no estudié préstame estoy cogido la tarde porque en el trabajo no pude alcanzar a hacer el trabajo en la universidad pásamelo no no préstame platica que estoy alcanzado de platica préstame préstame a ver te está yendo muy bien en tu trabajo en tu empresa no yo he recorrido toda una serie de esfuerzos también lo puedes hacer tú te doy el permiso y te permito que lo logres tú y si puedo apoyarte te apoyo pero no te lo voy a dar y ahí amigos estamos viviendo la compasión la compasión resulta que nosotros durante todo el tiempo entonces hice un alto en el camino y de alguna manera Catalina se sienta a pensar y hace un clic Dios mío durante 10 años hay un montón de metas de logros de afanes de carreras de frustraciones pero también de satisfacciones porque no son fáciles no crean que son sin esfuerzo alguno pero si tienen una recompensa al final y de un momento a otro wow o sea realmente todo lo que Catalina ha escrito como metas porque además era escrito medido y comparado y en qué porcentaje está logrado y en qué no hay cuánto falta para lograrlo estaba hecho estaba hecho lo había logrado wow o sea cómo puede ser a través de tanta adversidad se ha logrado pues sí señores resulta que lo que les acabo de narrar es la vida mía y a través de todos estos años lo que he logrado entender es que de manera inconsciente he logrado vivir sin tener el conocimiento de estas emociones pero adivinen qué logré entender que lo que he desarrollado es una habilidad muy grande de resiliencia y vamos a permitirnos a entender y a vivir qué es la resiliencia quiero invitarlos a que cierren sus ojos a ustedes en sus casas quiero invitarlos a que cierren sus ojos y quiero mostrarles esta imagen de un árbol vamos a convertirnos en guaduas vamos simplemente a sentir que nosotros somos una guadua que están haciendo hay muchas tenemos un enraizamiento fuertísimo más o menos de 10 metros y resulta que en la medida en que vamos creciendo vamos empezando a tener unos aguaceros y a sentir unos aguaceros tremendos unos rayos de sol y unos veranos tenaces unos ventos unos ventos tenaces y quiero que se dejen llevar por el viento suavemente en sus lugares quiero que sientan como el viento los va moviendo pues resulta que se viene un invierno fuertísimo y nosotros decidimos estar guardando en cada en el interior de nuestro tallo en cada celda agua reservas de agua y se viene luego un verano fuertísimo y empezamos a estar tranquilos porque tenemos la reserva de agua que paso a paso vamos liberando pero vemos a nuestros árboles vecinos y resulta que ellos están tristes por la sequía y sus ramas se están partiendo y de repente viene un huracán fuertísimo y después del verano los arranca y simplemente murieron pero nosotros somos fuertes porque hemos venido generando las reservas que necesitamos en cada momento y ese huracán fuertísimo nos lleva al piso pero no nos rompe nosotros volvemos a recuperarnos y en el tiempo volvemos a enderezarnos eso es la resiliencia queridos amigos la resiliencia es nosotros permitirnos prepararnos para recuperarnos de adaptarnos a cualquier situación dificultad o adversidad o reto que nos presente la vida esa es la definición que les quiero compartir del instituto de HeartMath que me parece fantástica si nosotros nos permitimos en aceptación entender que es un reto de la vida para un aprendizaje más para nuestro crecimiento seguramente vamos a ir con más fuerza con más tenacidad y con más tranquilidad aceptar cualquier reto que se nos vaya cruzando en el camino cualquier piedrita en el logro de nuestro objetivo en el logro de nuestra meta en el logro de nuestros sueños porque cada vez tenemos pequeños y pequeños sueños y anhelos sin más pues entonces quiero dejarlos con esta cuota esta reflexión que se las quiero leer y luego pues vamos a hacer una serie de preguntas y respuestas asumir nuestras habilidades es arriesgado pero no es tan peligroso como renunciar al amor la dicha la sensación de pertenecer todas estas experiencias que nos hacen sentir vulnerables solo cuando tengamos la valentía suficiente para explorar nuestros lados oscuros descubriremos el poder infinito de nuestra luz yo los invito a que siempre se conecten con su corazón siéntanlo sientan sus pálpitos obedezcanles déjense guiar y van a encontrar la luz bueno si tienen de pronto preguntas con mucho gusto vamos dando respuestas si tienen inquietudes buenas noches buenas noches cuando se te presenta alguna situación muy difícil o cualquiera que sea que haces exactamente que sintieron cuando se conectaron con el corazón tranquilidad eso hago pero no soy experta eso vengo aprendiendo y en eso me vengo entrenando y esa es la invitación de hoy es todo un entrenamiento consciente así como nos entrenamos para aprender a leer y escribir así nos entrenamos para vivir el agradecimiento el cuidado la compasión el amor real y la manera básica simple y funcional y sostenible es que siempre te conectes con tu corazón la nueva ciencia determina que es en el corazón donde se generan todas estas emociones regenerativas y es en la mente donde se genera a través de nuestros pensamientos la frustración la ira los miedos las rabias ustedes son seguidores de Vialab y tienen claro pues que siempre tenemos a flor de piel los miedos porque los miedos nos protegen y los miedos empiezan a generarse con los pensamientos cuando te llegó la crisis o cuando tú estuviste en la situación económica difícil que practicabas como lo hacías no solamente con llevarse la mano en el corazón sino que las facturas estaban para pagar al otro día o el mismo día como lo hacías no renegaba le daba aceptación esto es lo que hay esta es la situación voy a tomar un plan de acción y empecé a construir un plan de acción de acuerdo a mis capacidades y paso a paso iba organizándolo de acuerdo a las nuevas capacidades y de acuerdo a las necesidades y a los presupuestos que iba organizando siempre he sido una persona de números aunque de profesión soy agrónoma zootecnista soy de números entonces soy muy calculadora pero pienso que ver cada situación por el lado amable ayuda muchísimo inclusive en cualquier crisis y me organizaba y no había nada pero créanme que también es la actitud pero la actitud no la conseguimos de afuera la actitud viene de adentro la actitud nunca nos la va a dar el otro que nos va a solucionar nadie la actitud la sentimos y ayudémonos a sentir las buenas para que nos nos impulsen y nos catapulten y nos energicen y nos eleven esos niveles de energía y tengamos toda la energía para lograrlo para ir paso a paso nos saluda David Eduardo Lucero nos pregunta ¿cuál es el punto de equilibrio entre el trabajo duro y permitirte descansar? David Eduardo mira el punto de equilibrio lo sientes tú lo sientes tú con tu cuerpo cuando tú ya empiezas a sentir que tus niveles de energía bajan que empiezas a estar irritable que esa esa manera de trabajar y trabajar empieza a desgastarte a desgastar tu bienestar tu estado de salud a desgastar tus relaciones no solamente sentimentales con tus hijos o laborales empiezas a estar irritable frustrado estresado es momento de hacer pausa pero no no lo entendamos como me voy de vacaciones un mes me perdí y me di el año sabático no necesariamente es así les acabo de entregar una herramienta fundamental en la cual podemos en ese momento donde tenemos una rabia hacer simplemente un cambio ¿de qué se trata? nosotros hicimos tres pasos primero hicimos la respiración cuando hicimos la respiración hicimos una pausa ¿y qué sentimos? nada tranquilidad ahí nos reseteamos volvimos a iniciar de ceros entonces es un entrenamiento que se va consiguiendo con disciplina pero funciona es inmediato y es sostenible vamos a seguir con Gerson nos pregunta ¿qué opinas de la resiliencia cuando te deja una pareja y te deja por los suelos? bueno volvemos a las emociones estar en una emoción de reproche de juzgar de culpar ¿por qué yo? ¿por qué a mí? es que es el colmo es que no nos va a funcionar nos va a enterrar y nos va a meter más en el subsuelo entonces definitivamente lo que necesitamos es ayudarnos a nosotros mismos de una manera amorosa y empezar a practicar esta parte esta técnica en la medida en que sientes alguna emoción de tristeza que te baja tu energía que te hace sentir menos que sientes que te hace bajar tu autoestima tu amor propio porque tú vales eres un gran ser de alguna manera y por alguna situación pues las relaciones no se dan y no necesariamente es tu responsabilidad acordémonos que las relaciones son de dos personas si somos dos seres y que necesitamos inclusive pues hay una compenetración y no solamente es la responsabilidad de uno solo es siempre de los dos entonces ¿cómo funciona la resiliencia? la resiliencia es una gran herramienta para ti y la manera como te puede ayudar es centrando tu atención en el área del corazón te ayuda demasiado es una técnica diseñada desde la medicina y las neurociencias no es invento de Catalina es comprobado y en la medida en que tú vas todos los días y haces cosas por ti todos los días reconoce en ti y y levántate con emociones de agradecimiento gracias por gracias por mira el lado amable el lado lindo gracias por en esa medida vas a empezar a mejorar tu habilidad de resiliencia y te va a ayudar muchísimo a superar ese momento sentimental que es difícil y muy doloroso nos pregunta Viridiana Díaz ¿cómo no afectar a los hijos con el divorcio? desde la nueva ciencia porque es importante todo este tema de las emociones hay una definición muy linda que yo aprendí la semana pasada de un médico sintergético y él me decía que emociones energía en movimiento cuando nosotros tenemos estamos en sentimos la energía del agradecimiento vamos a visualizar el agradecimiento el cuidado como energía y las tenemos como agradecimiento y las sentimos como agradecimiento cuidado amor compasión estas energías son altas pero cuando nosotros estamos en un divorcio ¿qué sentimos? tristeza frustración desengaño desolación soledad tenemos y sentimos unas energías en espiral hacia abajo ¿cómo afectarlos? siempre vamos a afectar a las personas porque desde la nueva ciencia nosotros todos somos energía y generamos un campo electromagnético señores y señoras aquí les voy a dar un tip ¿por qué es importante cuidar nuestras energías y nuestras emociones? porque el campo electromagnético no solamente me está afectando a mí estoy afectando al otro estoy afectando a mi esposo estoy afectando a mi jefe a mi compañero de trabajo estoy afectando a mis vecinos les ha pasado que hay personas que les pasan desastres y desastres y les pasa una tras otra y son negativas y cuando vamos a ver son personas negativas son pesimistas nadie les cae bien todos lo reprochan en todo ven un problema ¿cómo están vibrando? ¿cómo? ¿en qué emociones están viviendo? entonces nosotros lo sentimos pero no somos conscientes de Pil y Diana cuando tú estás pasando por un divorcio a pesar de todo claro que tus hijos se van a afectar solamente inclusive sin hablarlo y aún te escondas porque también me sucedió a mí los hijos lo sienten y más los hijos en estas generaciones pero lo que vamos a querer es procurar hacer el cambio para que puedas lograr estar en buenas emociones y tu campo electromagnético beneficia a tus hijos yo quisiera saber digamos cuando todos nos levantamos a nuestras actividades diarias de alguna forma nos conectamos a la gran matriz donde hay que salir a trabajar hay que salir a ganar hay que salir a generar una producción hay que enfrentarse de alguna forma a un juego que ya está planteado por un sistema de consumo etcétera en un sistema donde hay 50 mil emociones hay rabias hay envidias hay egoísmos entonces de qué manera uno hallar el equilibrio para uno digamos salirse del piloto automático y reconocer uno en ese momento tienes una situación con alguien escucha hice click la estoy embarrando digamos de qué manera qué herramientas nos podrías informar tú para uno decir cómo lo manejo y caer en cuenta en ese momento bueno estos tres pasos que les doy son claves es prepararnos con la respiración que siempre va a ser más despacio y profundo de lo usual ahí está la clave la respiración luego en la medida en que estamos haciendo esa respiración lenta y profunda estamos haciendo un cambio y en la medida en que lo sostenemos lo estamos manteniendo cuando centramos la atención en nuestro corazón estamos transformando la emoción entonces yo te puedo decir que el aplicar las técnicas de manera disciplinada el aplicar esta técnica de manera amorosa y tratar de hacerlo rutinariamente va a empezar a construirte unas mejores emociones para que salgas de ese momento de frustración de la carrera por el hacer y también también es importante listar que otras que otras actividades llenan tu corazón llenan tu alma y de qué manera te vas a dar el permiso desde la qué desde la compasión para permitirte para permitirte empezar a trabajar esas otras áreas en disfrute y generar ese balance que necesitas buenas noches me gustaría saber si tienes algunos hábitos para mantener esa inteligencia emocional hábitos diarios o en la mañana sí de hecho es un entrenamiento es un entrenamiento como nos entrenamos en el gimnasio como se entrena un deportista de alto rendimiento es un entrenamiento de disciplina esta respirar centrado en el corazón siempre lo vamos a querer hacer ideal en las mañanas cinco minutos dos minutos el tiempo que tengas y cuando recuerdes yo siempre mantengo recordatorios del corazón desde la neurolingüística los anclajes funcionan muy bien para recordarnos hacer determinadas cosas cuando queremos establecer cambios en nuestra vida entonces siempre mantener algo de manera distinta que me recuerde respirar y centrar mi atención en el corazón me ayuda mucho pero es un entrenamiento no se logra porque venimos a la conferencia y entendimos que son cuatro emociones no aquí estamos tomando conciencia estamos entendiendo cómo se viven estamos entendiendo cómo funcionan pero es un entrenamiento esta técnica es un gran regalo entonces aprovechenla porque realmente es muy efectiva y cuéntenme y me cuentan en sus redes en las redes me comentan cómo les va y si les funciona y si les da dificultad es normal que al principio se sientan abrumados porque no logran nada porque estamos ansiosos y resulta que en la medida en que tenemos y sentimos ansiedad es más difícil pero es práctica es práctica cuando estamos ansiosos y estamos estresados estamos generando cortisol y resulta que el cortisol es adictivo ustedes sabían cuando nosotros estamos en trabajos muy estresantes cada vez nos metemos en más estrés y buscamos más carreras porque es adictivo adictivo increíble ¿no? ok bueno muchas gracias por acompañarnos espero que haya sido de gran utilidad de gran provecho espero haberles llegado al corazón y que juntos podamos lograr más conexiones del corazón y podamos construir un mundo y una sociedad y una humanidad mejor gracias